quien además ha sido campeona nacional en 100 metros, nos dirijo las palabras. Buenos días, señor gobernador, señor presidente municipal, con el respeto que ustedes se merecen y con la oportunidad que se me concedió, me permito manifestarles lo siguiente. Hace aproximadamente nueve años que comencé a practicar el atletismo y con el transcurso del tiempo me fuiste especializando en la velocidad y en el salto de longitud. Pero al igual que mis compañeros, nos resultaba muy difícil a la hora de una competencia estatal o nacional acoplarnos a la pista sintética en donde era la competencia, ya que nosotros entrenábamos en una pista de tierra y piedras y en una fosa de salto de longitud, que era un verdadero hoyo. Aún así, Comptemoca ha sido campeón por seis años consecutivos en las Olimpiadas Estatales y hemos asistido a competencias internacionales representando a México. La oportunidad que hoy nos brindan al obsequiarnos esta pista sintética nos obliga y compromete a que sigamos poniendo en alto el nombre de nuestro Cuauhtémoc y de nuestro Chihuahua, así como a romper nuestras marcas personales y lograr récords nacionales. De lo anterior y en nombre propio, a nombre de mis entrenadores y de mis compañeros, dándoles las gracias a usted, señor Gobernador, y a usted, señor Presidente Municipal de Cuauhtémoc, por la visión de comprometernos a ser mejores estudiantes, mejores deportistas y por consecuencia, mejores ciudadanos. Gracias. ¡Gracias!